Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a preparar una diferente receta con germinados, unos deliciosos germinados como acompañante para cualquier plato. Bueno, preparar esta receta me encanta porque los que me siguen saben que una de las comidas que más amo son los germinados, esta comida viva que aporta tantas propiedades beneficiosas a nuestro cuerpo. Yo prefiero siempre comerlos de una manera natural, tan pronto acabo mi producción los uso sin necesidad de cocinarlos ni nada, pero personas me han pedido que les dé receta con ellos cocinados y por eso vamos a hacer una receta muy simple. Entonces los ingredientes son una porción de germinados, yo tengo aquí de varias clases mezclados, pueden usar uno solo si es del único que disponen. Ahora vamos a picar, tengo dos tallos de apio que he cortado en unas láminas muy delgaditas, tengo una cebolla de estas largas que también corté en rodajitas, un ajo machacado, un poco de sal, esto es una cucharada de sal y esto es un poco de semillas de ajonjolí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, de esta cucharada de sal que tengo aquí ya tengo agua hirviendo, la tengo totalmente hirviendo, le voy a agregar la mitad de esta cucharada de sal aproximadamente y voy a poner allí mis germinados por un minuto exactamente, es tan solo pasarlos por agua. Después de un minuto los voy a sacar y los voy a poner en el colador y bajo el chorro de agua fría, mientras tanto voy a tomar el apio, lo voy a poner en una vasija un poco más grandecita, le voy a agregar el resto de sal que quedó y lo vamos a mezclar bien, vamos a mezclarlo bien con el poquito de sal para que él tome sabor, mientras pasa el minuto que se pasan por agua los germinados, ya tan sencillo vamos a mezclar todos los ingredientes y a disfrutar esta deliciosa receta y por último cuando ya la estemos organizando para servirla le vamos a agregar un poco de aceite de coco, de aceite de oliva o de aceite de aguacate, el que ustedes prefieran. Bueno los germinados como les dije los pasé, los puse en un colador, los pasé por agua fría, no duraron más de un minuto, el apio que había puesto con la sal, él soltó líquido, entonces yo lo escurrí bien y lo dejé aquí listo, si no desean usar apio podrían usar pepino o cualquier otro vegetal que a ustedes les agrade, yo solamente les doy ideas pero ustedes reformen, que eso es muy muy sabroso reformar las recetas, la cebolla, vamos a empezar a incorporar todos los ingredientes para que quede deliciosa nuestra ensalada digamos de germinados o un plato para acompañar las semillas de ajonjolí y por último yo decidí hoy utilizar aceite de oliva, entonces le voy a echar aceite de oliva, no le tengan miedo porque es una grasa excelente, es tan solo ya mezclar este delicioso acompañante y les cuento que es deliciosísimo, háganlo, hagan sus propios germinados como yo les enseño a hacer en un vídeo tan sencillo el procedimiento y están seguros de consumir alimentos que no son genéticamente modificados, que son orgánicos y que aportan cantidad de vitaminas y minerales para su cuerpo. Gracias por ver este vídeo, si les gustó denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, suscríbanse a mi canal, déjenos sus inquietudes, formulen preguntas, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.greenapportsnutricion.com para que cada día aprendamos cosas nuevas.